Paloma torcás La subespecie Columba palumbus palumbus es la que podemos observar a lo largo de todo este video. Su distribución abarca desde el este de Europa hasta el oeste de Siberia, incluyendo el extremo norte de África. Las poblaciones del noreste de Europa son migratorias, mientras que las del sur y oeste de Europa son residentes durante todo el año. Es una paloma grande, de unos 38 a 43 centímetros de longitud. En la parte dorsal de su cuerpo, su coloración es gris. Presenta una banda blanca en sus alas. La cabeza es gris azulada con el pecho gris rosado, aclarándose hacia el abdomen. Sus ojos son de un color muy claro. La punta del pico es amarilla y la otra mitad roja. En el cuello presenta una característica mancha blanca. Detrás de este, una mancha verdosa brillante con forma escamada. Los juveniles carecen de mancha blanca y su pico es oscuro. Suele alimentarse de brotes en los árboles o también en el césped, de la hierba y semillas. También de frutos e insectos. Habita en bosques, áreas rurales y parques en ciudades. Anida en los árboles. Si no se la persigue, es una especie que se vuelve confiada. Suelen formar bandadas fuera de la época reproductiva. Música Gracias por ver el video.